Capítulo 14 Habló Jehová a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pía y Rod entre Migdol y el mar hacia Baal Cefón delante de él acamparéis junto al mar porque Faraón dirá de los hijos de Israel Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pía y Lot delante de Baal Sefón y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón sus carros y su gente de a caballo aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo